Y para la gente de Guamantla, lo nuevo de hoy Hoy he vuelto a recordarte al igual que ayer Y mañana estoy seguro que también lo haré No me olvido de tus labios, de tus ojos y tu piel Que cuando estaban conmigo se estremecían de placer, mi amor Yo te confieso que te quiero mucho, mucho más que ayer Y hoy te confieso que te quiero mucho, mucho más que ayer Alberto Díaz El Besoloco El Nuevo Ritmo Hoy he vuelto a recordarte al igual que ayer Y mañana estoy seguro que también lo haré No me olvido de tus labios, de tus ojos y tu piel Que cuando estabas conmigo se estremecían de placer, mi amor Yo te confieso que te quiero mucho, mucho más que ayer Y hoy te confieso que te quiero mucho, mucho más que ayer Yo te confieso que te quiero mucho, mucho más que ayer Y hoy te confieso que te quiero mucho, mucho más que ayer Y hoy te confieso que te quiero mucho, mucho más que ayer Y hoy te confieso que te quiero mucho, mucho más que ayer Y hoy te confieso que te quiero mucho, mucho más que ayer